Qué mal. Oye, estábamos viendo fotos y esta seguramente ya la hayas visto o te lo hayan dicho ya. De joven eras igual que otro actor. O al menos el perfil en París era exactamente igual que otro actor. Ah, coño, mira, siempre lo han dicho lo de Unax, sí, sí, sí. Es que es increíble, ¿eh? Es exactamente igual. El mismo, Unax, compartió tu foto en sus redes sociales diciendo no soy yo, pero podría serlo y que la gente un poco pensara quién podía ser y es que sois idénticos, o sea, eres un galán. Eres un galán maduro. No, pero, no, no, si es verdad, no lo había visto comparado. No lo hayan visto juntos. Es brutal, ¿eh? No, me lo dijeron otro día, no sé quién me lo dijo, pero sí, sí, tenemos un aire, sí. Pues sí, la verdad que sí, que yo qué sé. No está nada mal parecerse a Unaxuga que no haya puesto hasta que te saquen. Lo visto gusta mucho, una, no sé por qué. Es un chico guapísimo y fantástico. Tú no le ves nada, ¿no? Yo no lo entiendo tampoco. Luego os explico, ya cuando terminemos con tiempos doy unos tips. Sí, hacemos una cosa.